Estamos en línea con la policía de nuestra localidad y el comisario Mayor Casteló. ¿Cómo le va, comisario Mayor? Buen día. Hola, buen día. Mucho gusto. Bien, primero le quiero agradecer. Sabemos que están en una importante reunión y tienen la deferencia de atendernos unos minutos. Yo le decía en privado recién que, bueno, la gente de Inriville, toda la región, pero especialmente aquí en Inriville, está ávida de información. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué me puede decir el comisario Mayor? Bueno, yo antes que nada le agradezco esta comunicación. Para mí es muy importante poderme dirigir a través de este importante medio con la gente de Inriville, a quien les doy las gracias por habernos recibido. Estamos con un grupo de trabajo que somos varios los que no trabajamos, ni estamos permanentemente acá, pero hemos tenido una muy buena acogida de parte de los policías y de la gente que ha colaborado muchísimo en todo y cada una de las cosas que le hemos solicitado o preguntado. Nosotros ayer nos hemos constituido en esta ciudad, en esta localidad, para ayudar, para unar criterios y para colaborar. Sí. Pero para darle un fuerte énfasis a la investigación, que es lo que nos ha solicitado el señor jefe de policía y obviamente de parte también del ministro de Seguridad. Por eso es que nos constituimos ayer acá, donde comenzamos a hacer varias diligencias, entre ellas empezar a hablar con mucha gente del pueblo, pero gente que aporte datos fehacientes. Claro. Gente que no dice, a mí me dijeron, me contaron. ¿Quién te contó? No, porque dicen en el bar. No, porque a mí me dijo Doña Chicha. Y Doña Chicha le preguntamos y Doña Chicha dice, No, a mí, por decirle un nombre, Dios no permita que Doña Chicha sea una persona real. Perfecto. Una persona ficticia. Y esta persona dice, no, pero a mí me dijo Doña Mari, y Doña Mari a quién le dijo. No, yo escuché, pero no sé. No, no, no. Estuvimos hablando con gente que nos hizo mención específica de datos precisos de conformaciones, de situaciones que podrían haber estado vinculadas de una u otra manera con esta señora extraviada, con Mariela, que nos llevaron al punto tal de establecer fehacientemente el momento crucial a donde a ella se la ve por última vez con vida. Perdón, perdón. Se la ve por última vez. Sí, sí, me entiendo. Se la ve por última vez. Sí. Sí. En el campo denominado ahí el cruce de los cuatro caminos, ahí a unos cuantos metros más adelante, tenemos el testimonio, ya está testimoniado, está en el sumario, el testimonio de personas que la han avistado allí caminando y con su celular en la mano. Sí. Nosotros hemos solicitado a través de la fiscalía que se haga esta apertura. De hecho, nosotros a través de un sistema conformado por la policía de la Brigada Antisecuestros a quien le pedimos intervención, tenemos de que este celular habría sido desconectado a partir de las 15, 35 horas de ese día de la tarde, como que no estaría funcionando. Claro. Entonces, eso nos dificulta un poco más la situación. Los otros celulares que hemos secuestrado, ya tenemos tres celulares secuestrados, es también con la intención de lograr esta habilitación de parte de la justicia que nos permita dilucidar si tendrían algún mensaje de texto o alguna conversación con algún número que nosotros no hayamos chequeado, se nos haya pasado por alto, y de esta manera tratar de establecer fehacientemente si tuvieron contacto con Mariela en los últimos minutos hasta donde nosotros tenemos la participación activa de la mujer. Claro. También hemos secuestrado otro vehículo de aquí de Inriville, que lo tenemos para realizarse en una pericia. En el día de hoy viene policía judicial a realizarle la pericia a una persona de Leones, a quien no solo le secuestramos el vehículo, sino también su celular, para ver qué participación directa o indirecta podría haber tenido en esta situación. Se corroboró los dichos de este hombre que está declarado en el sumario. Hemos estado en la localidad de Leones, hemos estado estableciendo nexos con personas allegadas, con personas que lo han visto. No lo descartamos absolutamente para nada. Tenemos también personas de otras localidades vecinas que tendrían alguna participación. De hecho, lo estamos esperando a una persona que viene de una localidad vecina. Ha sido citado formalmente por esta instrucción policial para que nos venga a dar cuenta de una situación puntual que habría vivido con Mariela. Y ahora estamos también esperando, ya está en la guardia otra persona, con la que también vamos a hablar en términos policiales, judiciales, porque entendemos de que también habría tenido una participación directa. Y bueno, todo esto es en pos de tratar de establecer fehacientemente qué es lo que ha pasado con Mariela. Todo nos lleva al punto a donde Mariela iba caminando con sus hojotas, con pantalón corto y con su remera. ¿Por qué las hojotas? Que a muchas personas, a nosotros, nos llamó la atención por qué con hojotas caminar. Ella tenía una ampolla en el empeine que le imposibilitaba ponerse las zapatillas. Las personas que la conocen sabían que era una hábida caminadora. De hecho, lo hacía a diario en alguna oportunidad de acompañar con su hija. En la mayoría de las oportunidades lo hacía sola. Esto hizo de que ese día lo hiciste con hojotas. Porque en algún momento se corrió la situación de que cómo iba a ir a caminar con hojotas. No quería perder la actividad física y lo hizo de esta manera. Pero lo que nosotros estamos tratando de desterrar, el tema del me dijeron, me enteré, yo sé qué están diciendo. A eso lo tratamos de descartar y de desterrar. Lo mismo se lo dije a las dos hijas con quienes tuve la oportunidad y suerte de conocerlas el día de ayer. Estuve chavando durante varias horas. Estuvimos varios policías en su casa. No queríamos molestarlas aquí en la comisaría. Nosotros nos fuimos a tracasa para que ellas se sintieran contenidas. Para que sepan que la policía de la provincia ha puesto todo lo que tiene que poner. Y más aún, juntamente con los bomberos voluntarios. Y una importante cantidad de personas. Que eso realmente es valorable y destacable. De que una importante cantidad de personas se autoconvocaron. Y que están también rastrillando. Y están ahí codo a codo con los policías, con los bomberos voluntarios. Que como todo el mundo sabe lo que son los bomberos voluntarios. No hace falta que lo diga yo. La forma en la que trabajan, ¿no? Claro. Siempre ha sido destacable la actitud de esta gente. Y estamos en la búsqueda. Nosotros tenemos la fuerte convicción y esperanza de encontrar a una mujer con vida. Hemos venido a buscar a Mariela. Y si Dios quiere, sé que nos la va a devolver viva. Nosotros estamos buscando una persona con viva. Y tenemos esa fe intacta. Bien. Comisario Mayor, ¿cuáles son los pasos a seguir hoy, por ejemplo? Hoy día, como le decía, estamos en la comisaría. Vamos a interrogar a dos personas. Sí. El rastrillaje se sigue haciendo. En horas del mediodía, el comisario Bengole, aquí está a cargo del rastrillaje, va a estar con las personas autoconvocadas para diagramar un operativo conforme a lo que nosotros tenemos de datos fehacientes que se nos habrían aportado de lugares específicos a donde nosotros necesitamos entrar a pie de infante, como nosotros normalmente le decimos. Sí. Entonces, esto va a ser muy importante de que si hay alguna persona que desee colaborar con la caminata en la búsqueda, nosotros a las 13.30 tenemos la convocatoria en la plaza donde suelen estar los circos, donde suelen ir los circos. Sí, en la plazoleta Malvinas, ahí. En la plazoleta Malvinas. Ahí vamos a hacer la convocatoria, ahí han hecho la convocatoria. Sí. Cálculo yo que por las redes sociales, lo han hecho Vos Populi para que sea allí, para que aquella persona que lo haga, que tenga la intención de hacerlo, no salga de motus propio o vaya a algún lugar a donde nosotros. Ya lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. También estuvimos ayer con un helicóptero que nos permitió hacer un importante rastrillaje, dado que desde arriba la visualización es muchísimo mejor. Esto también lo vamos a hacer mañana. Vamos a volver a hacer todos los campos. Otra cosa es que se me estaba pasando por alto. Hemos rastrillado campos que estarían a la vera de la ruta con la intención de establecer aquellos lugares a donde habría casillas deshabitadas, ranchos, pequeños ranchos que estarían deshabitados. Todos y cada uno de ellos han sido chequeados. Han sido allanadas dos viviendas aquí en la ciudad de Riville con resultado negativo. No obtuvimos datos ni rastros para tratar de establecer si tenían alguna vinculación. Y seguimos trabajando. La idea es no doblarnos el brazo, no quedarnos de brazos cruzados. Tenemos la fe y la esperanza de que tenemos que dilucidar este caso sí o sí. Bien, comisario Mayor, ha sido usted muy amable, como lo ha sido toda la policía en estos días. Entendemos que están trabajando, pero uno por así los molesta y es porque la gente está ávida de información. Llevar un poco de tranquilidad y por sobre todas las cosas de trabajar en conjunto. Usted decía que se han autoconvocado y es verdad. Es bueno que alguien dirija la operación porque si salimos todos desesperados al campo no vamos a lograr nada. Exactamente, esa es la idea. Bien. Que estas personas autoconvocadas tengan la dirección de personas que saben. Sí. En este caso el jefe de los bomberos voluntarios, el comisario Bengolea que va a estar a cargo por la parte policial, que va a comunicarse con la gente de los bomberos. Y de esta forma hacerlo operativamente más eficaz a este rastrillaje. Claro. Yo también quiero decirle que le agradezco mucho. Nosotros siempre nos hacemos un minuto para atender a la prensa porque creemos también que es muy importante que la gente sepa qué está haciendo la policía. Yo quiero llevarle tranquilidad al habitante de Enfriville, por sobre todas las cosas, de que desde el mismo jefe de la departamental, el comisario de aquí, de esta dependencia, todos los comisarios de comisaria cercana, quien te habla, que soy el jefe de todas las departamentales sur, y una comisión de varios policías de otras departamentales, estamos todos abocados, única y exclusivamente, trabajando en pos de tratar de establecer fehacientemente qué ha ocurrido con Mario. Bien, le hago la última, cortita. ¿El tiempo es un enemigo importante? Muy importante. Por eso estamos controleros. Bien, un abrazo. Gracias. Gracias a usted. El comisario Mayor Castelo, escucho jefe de todas las departamentales, en contacto con la radio.